Que es una excelente iniciativa de la concejala Iván Ibañez, de la concejala de Valleviejo, Berkis Penise. Ya vienen trabajando en la provincia. Y está bueno, yo lo que planteaba, hay una ley metropolitana, había concejalas de Fran Martesquiu, de Valleviejo, incluso candidata, que sería bueno que se unifiquen un montón de cuestiones con respecto a la perspectiva de género, al tema de la violencia. Y que cada logro, cada conquista en la parte política que han conseguido las mujeres, solo y exclusivamente a su lucha, que quedan muchas cuestiones por hacer, muchísimas. Yo le contaba mi preocupación porque veía cómo el fin de semana hubo muchas denuncias por el tema de violencia de género, circunstancias que también se habían acrecentado en el tema de la pandemia. Asumimos el compromiso, que ya lo manifesté, ya está creado por ordenanza de la creación de la Secretaría de la Mujer en el municipio de la capital, y hace dos semanas tuvimos una reunión con la Corte de Justicia, porque la idea es armar un polo logístico de la mujer. Hoy hay un gran problema con el tema de la violencia, donde aquella mujer que sufre violencia tiene que ir a una delegación judicial, que tiene que ser incluso del domicilio, yo la verdad eso no entiendo, para mí las denuncias tienen que hacerse en el lugar donde uno pueda. Pero cuando va ahí necesita asistencia psicológica y quizás tiene que trasladarse a otro lugar, y quizás va con sus hijos que necesitan una cuestión habitacional y tienen que ir a la vivienda, y quizás están necesitando una contención social y tienen que ir al municipio, entonces la verdad que es todo un problema para la mujer, que está sufriendo ese tipo de violencia. Entonces nosotros le planteamos a la Corte de Justicia que queríamos ver la posibilidad de hacer un polo logístico, o sea, que se concentre en un solo lugar todo, que la mujer pueda ir, hacer la denuncia, recibir asistencia, contención, sus hijos, todo en un solo lugar para tratar de facilitarle las cuestiones, ya que toma la decisión, porque no es fácil hoy tomar esa decisión, de ir a denunciar por miedo, por un montón de cuestiones. Presidente, lo cambio de tema, disculpe, ¿cómo está la situación con el gremio SOEM, que hace un momento inició una manifestación, continúa el diálogo? Y nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. La última propuesta que se le hizo al SOEM es de un 14%, que sumado al 35% que dimos ya en la primera parte del año, suma un 49%. O sea, si usted toma en cuenta las proyecciones de la inflación, más allá de que sí, es difícil proyectarlo, pero las proyecciones más pesimistas hablan de un 43 o un 45% a fin de año, y hoy este aumento sería del 49% de aumento, que lo hacemos con todo gusto, consideramos que el trabajador municipal se lo merece. La verdad no entendemos las razones de la negativa del representante del SOEM, pero nosotros estamos abiertos siempre al diálogo. Si ustedes pueden hacer un análisis, incluso a nivel no solo provincial, sino nacional, creo que casi ningún gremio cerró en un porcentaje tan alto. ¿Es más lo que ofreció la provincia? Claro, la provincia cerró con un 11% y el municipio de la capital está ofreciendo un 14%, que sumado al 35%, que incluso lo dimos en dos cuotas, la provincia lo había dado en tres, y hoy, incluso hoy, gracias a ese aumento del 35%, el empleo municipal está cobrando por encima de la inflación, hoy. Sumado al 14%, llegaría a fin de año un 49%. También se habían resuelto algunas cuestiones del tema de adicionales, de recategorizaciones, pero bueno, ojalá que no se mezclen otras cuestiones distintas al interés del trabajador. ¿No lo van a tomar como una situación política esto? Yo la verdad que espero que no, porque aquí tenemos que pensar en el trabajador. El municipio de la capital ha pensado en el trabajador y ha ofrecido ese aumento, que la verdad que pensábamos que era y es uno de los mejores aumentos del país.